Buenas tardes, o buenos días, porque todavía no hemos comido. Al llegar aquí, esta mañana me encontré con el compañero de vía campesina de Mali, Ibrahim Koulibaly. Él habla francés y yo hablo castellano, español, y los dos nos miramos y nos dijimos, ha llovido, y no había llovido en sus campos y tampoco en los míos. Otro año más de sequía, otro año más que no sabemos cuál va a ser nuestra producción ni a qué precio. Esa es la situación de los millones de campesinos del mundo, que representa vía campesina, 200 millones en todo el mundo, en los cinco continentes, más de 150 organizaciones. Yo pertenezco a COAG del Estado español y soy un agricultor, un campesino de la región de Aragón. Un campesino ecológico en el que también peleamos y luchamos por defender las semillas y los grupos de consumo. Desarrollar políticas públicas, ¿no? Frente a ese discurso vacío de alimentar el planeta con fármacos de última generación o alimentar el planeta con alimentos sanos. Frente a ese discurso vacío de energía para la vida de los accionistas, de los fondos buitres, de los fondos de inversión, o energía para la vida del planeta y los seres vivos que estamos en ella. ¿Cuáles serían las claves? ¿O esperamos que las políticas públicas las hagan los gobiernos? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo podemos nosotros participar y comprometernos en la construcción de esas políticas? Nos sabe muy malo, nos sabe muy malo a los campesinos que nos roben nuestra voz. Nos sabe muy malo a los campesinos de las organizaciones campesinas que nos roben nuestra voz. Y sobre todo cuando son estructuras o entidades financiadas por las multinacionales. Nos sabe muy malo. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, hay miles, cientos de movimientos sociales que estamos en esa línea de lucha por la soberanía alimentaria. Pero sí que quería hoy decir sinceramente lo que nos sabe muy malo. Que se ocupen espacios políticos financiándose con dinero de las multinacionales. Dicho esto, necesitamos un cambio radical de dirección. Pero estamos dispuestos a cambiar la forma en que vivimos, de qué nos alimentamos, cómo consumimos. Porque dará igual que lo deseemos. Si no nos sentimos parte, si no tomamos conciencia de que es también con todos nosotros que somos imprescindibles para precisamente construir esa vía política de la soberanía alimentaria. Que es cambiar de dirección. Pero que es cambiar el modelo actual del sistema capitalista. Que ha elegido el modelo neoliberal. Sin cambiar el sistema capitalista no haremos más que poner parches. Y esto será el camino de nuestra generación y de las siguientes generaciones. Pero nosotros podremos poner la semilla. Fijaros en qué cantidad de cosas que ya estáis trabajando vosotros. En el norte y en el sur. Porque nosotros desde Europa, en esta crisis estructural provocada por los especuladores para mayor ganancia todavía más de los inversores y de los accionistas a costa de los derechos de los ciudadanos. A costa de los derechos de los campesinos y las campesinas. Esta crisis en la que se pretende hacer otra hoja de ruta del capitalismo salvaje. Frente a eso, ¿qué podemos construir? Con nuestras manos, desde nuestros municipios, desde lo local, lo regional, lo nacional, continental e internacional. Hay otros compañeros que ya han hablado de diferentes cuestiones. Yo haré un repaso rápido sobre las cuestiones clave. En un continente que nos reunimos hace cuatro años, en Krems, en Austria. Y dijimos cuáles eran las claves de la lucha por la soberanía alimentaria. Más de 500 personas, más de 100 organizaciones de 30 países de toda la Unión Europea. Construir alternativas, cambiar de forma radical la dirección, pasa por establecer iniciativas políticas que en el primer eje es cambiar la manera de producir. Ya hay muchas personas puestas en esa dirección, desde la producción ecológica, desde la producción agroecológica, desde el enfoque agroecológico, desde la formación permanente, desde la información permanente, desde la formación de jóvenes, desde el fortalecimiento de las organizaciones de campesinos y campesinas, desde ese enfoque, ese trabajo por otro modelo de producción hacia la soberanía alimentaria, se convierte en una cuestión clave. Aquí, algo muy cercano a cada uno de nosotros, en nuestros ayuntamientos, en nuestros municipios, la necesidad de impulsar consejos agroalimentarios locales. Otra cuestión bien cercana. En el segundo eje, otro modo de distribución de los alimentos. No pelearemos solo por denunciar lo que ocurre en la cadena agroalimentaria, ¿cuánto nos pagan a nosotros y cuánto pagáis? O pagamos todos como consumidores. ¿Quién se queda el esfuerzo de nuestro trabajo? ¿Quién especula con el esfuerzo de nuestro trabajo? Y ahí, todo ese trabajo que se está haciendo y se lleva haciendo por la soberanía alimentaria desde lo local, impulsando mercados locales, tiendas de barrio, grupos de consumo, rescate de mercados municipales, todas esas claves importantísimas para construir entre los movimientos sociales, las organizaciones y las organizaciones campesinas, precisamente en este eje, ese otro modo de distribuir los alimentos, otro modo de transformación de los alimentos, que necesita unas normas higiénico-sanitarias específicas. No puede ser que se nos obligue a cumplir las mismas normas que a Coca-Cola, si es que Coca-Cola es un alimento. Si es que Coca-Cola es un alimento, ¿verdad? En esa cuestión, por lo tanto, ahí son elementos de las herramientas imprescindibles para otro modo de distribución de los alimentos. En la tercera cuestión, los derechos. ¿Quiénes creemos que son importantes los productores de alimentos? ¿Quién como ciudadanos creen que son sujetos de derechos? ¿Tenemos derechos? ¿Ciudadanos? ¿Derechos humanos? Nosotros decimos aquí, importante valorizar ese papel que en el medio rural, también en las ciudades, alrededor de las ciudades, tienen los campesinos y las campesinas, los pastores y las pastoras, los pescadores, los indígenas, muchas de las personas que se dedican a producir alimentos y los derechos de los campesinos y campesinas, es una tarea fundamental en la que estamos trabajando desde vía campesina en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y esta cuestión tiene para mí como referente dos claves. La cuestión de la mujer. ¿Alguien se imagina algún futuro de algún pueblo sin mujeres? ¿Alguien piensa que va a haber soberanía alimentaria sin mujeres produciendo alimentos? Creo que no. Y por lo tanto, el reconocer que los mismos actores que nos han llevado a la crisis en todas las partes del mundo, las mismas ratas, los mismos piratas, los mismos monstruos que están impulsando este modelo, son los que robaron la capacidad de producir alimentos de las mujeres en todo el mundo. En muchas comunidades campesinas, las políticas del Banco Mundial y del FMI, no vale hacer los relatos sin decir quiénes son los causantes, quiénes han impulsado los causantes, quiénes han impulsado esos modelos con el permiso de los gobiernos. Por lo tanto, la cuestión de la mujer, no solo en la cuestión de la violencia de género, fundamental, la cuestión, no solo en el sentido de la muerte, sino en el sentido de que acabaron con su papel fundamental en las comunidades, que destruyeron esa capacidad de alimentar a su propia población. Y por lo tanto, el rescatar las raíces en Europa es rescatar también el papel de las mujeres en el medio rural. En Europa, solo el 6% de los jóvenes se dedican a la agricultura por debajo de 35 años. ¿Cuál es el relevo generacional? Todos ya tienen mi edad y más adelante. Bueno, yo soy joven, ¿verdad? pero tienen por encima de mi edad el 60% de la población. ¿Cuál es la política de incorporación de jóvenes? ¿Cómo, qué políticas municipales, regionales, a nivel de continente o a nivel de país se deben hacer para que la agricultura siga y pueda ser precisamente ese papel fundamental y sector estratégico de producir alimentos para la población y para la comunidad? Por lo tanto, la cuestión de los jóvenes en este capítulo de los derechos es fundamental. Me quedan solamente dos ejes y posiblemente he pasado el tiempo. Uno que ya lo tocaron ustedes y que por lo tanto yo pasaré aunque por encima señalando las cosas. El acceso a los recursos, la tierra, el agua, las semillas. Ya se habló de la tierra, ya se habló para decir cuál es el problema para que en un municipio o en una región se hagan políticas de entidades gestoras de tierras públicas y privadas para que se incorporen personas jóvenes, hombres o mujeres. ¿Cuál es el problema? ¿Qué directiva de la Organización Mundial de Comercio o qué directiva de la Unión Europea lo impide? Esa es una lucha que estamos llevando también en Vía Campesina a Europa delante de la Comisión en el Parlamento Europeo diciéndoles cuál queremos que sea la hoja de ruta para que la cuestión de la tierra comience un camino para que se construyan políticas públicas, no políticas de Estado que favorecen el acaparamiento de tierras, políticas públicas que entendemos que quieren decir que se hacen desde la democracia participativa de las organizaciones de campesinos y campesinas, de los consumidores, de los ecologistas y de los ciudadanos en definitiva. Por tanto, políticas públicas en relación a la tierra, en relación al agua y en relación a las semillas. Y por último, la quinta cuestión que recoge todas las anteriores, la construcción de políticas públicas que desde luego no pueden ser la actual política agrícola común. La actual política agrícola común es un arma de destrucción masiva de pequeños agricultores, de medianos agricultores y si faltaba algo, el padre y la madre del arma de destrucción masiva que es los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son la muerte de la vida, esos que representan la expo oficial son la muerte de la vida, son la muerte del alimento y la muerte del corazón de las personas y por lo tanto, como dijo la compañera Elisabeth, la compañera Elisabeth hizo una pregunta, ¿estamos impulsando el cambio? ¿A qué cambio nos comprometemos? Ahí lo dejo, la tarea es de todos y todos somos imprescindibles, todos y todas somos imprescindibles en esa tarea y por lo tanto, en la clave, si esta reunión de la expo de los pueblos sirve para sembrar conciencia, para fortalecer conciencia y para sentirnos más solidarios y con más capacidad de cooperar desde la casa, la calle, el barrio, el pueblo y a nivel internacional, ese será un paso importante que habremos dado en esta batalla y en esta lucha. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Gracias.